La propuesta de reforma a la ley de telecomunicaciones establece modificaciones en el manejo de los servicios de las comunicaciones y nuevas regulaciones que amenazan aspectos como la libertad de expresión y la seguridad jurídica según algunos sectores. Sin embargo, algunos comunicadores son de la opinión que la misma debe socializar su contenido antes de pretender su aprobación, puesto que la gran mayoría desconoce en fondo de lo que se trata esta ley y lo adjudican a pretensiones políticas por parte de los gobernantes de turno. Gracias. 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 Este es un informe en la cámara de Manuel Martínez. Gabriela Rodríguez Marte TV Noticias.